El Departamento de Policía del Magdalena Medio a través del Coronel Gustavo Adolfo Martínez entregó un balance en las últimas horas en el distrito de Barranco Bermeja con un resultado de cinco personas capturadas por el delito de porte ilegal de arma de fuego en el barrio Pueblo Nuevo, Retén y Oro Negro. Cinco personas capturadas por el delito de porte ilegal de armas de fuego, se han incautado tres armas de fuego tipo artesanar, la primera en el barrio Pueblo Nuevo donde dos personas que se movilizaban en una motocicleta fueron requeridas por el cuadrante para una requisa incautándole un arma de fuego. El segundo caso en el barrio del Retén donde una persona pretendía hurtar con arma de fuego donde se realiza también una recuperación de un celular y un tercer caso en el barrio Oro Negro donde también en actividades de registro y control es capturada otra persona más por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Asimismo se han capturado adicionalmente tres personas más por delitos de hurto en diferentes lugares del distrito de Barranca Bermeja, contribuyendo esto a la percepción de la mejora de la seguridad en el distrito petrolero de Barranca Bermeja. Con estas capturas realizadas en los últimos días se ha logrado un trabajo mancomunado con las diferentes autoridades del distrito para garantizar la seguridad a todas las familias barranqueñas.